Muy buenas a todos y que tal estáis, bienvenidos a Batman Arkham City, empezamos nueva serie, terminamos Tomb Raider ayer y pues iniciamos otra nueva. Me gustaría pasar el medio de los juegos de Batman, este y el Origin, que son los que tengo. Me pasé en su momento en Play 3, porque en Play 3 este juego lo jugué por primera vez en Play 3 y me gustó mucho, muchísimo, muchísimo. De ahí que tenga un GOTY, Game of the Year, para el que no lo sepa. Así que lo primero que vamos a hacer es bajar la música, porque me estoy quedando sordo, no, lo siguiente. Vale, esta partida me parece bien. Volumen, volumen por favor, volumen. Sustitulo, obviamente. Lo he hecho en bajarlos un poquito, la música también vamos a bajarla, pero tampoco tanto, y la voz para yo siempre comentar por encima y no quedarme soldo, soldo. La música es espectacular, o sea, es una maravilla. Es que la escucho y me pongo los pelos de punta. En fin, así está bastante bien. Rendimiento de tu PC, no, gracias. Ajustar opciones de modo de brillo. Vamos aquí, vale. Bueno, pues yo tengo la edición GOTY de Steam y me incluye, por ejemplo, la venganza de Harley, el DLC de Nightwing, que es pesadilla, de Robin, me viene también el DLC de todos los trajes. Es lo bueno de las ediciones GOTY, al paso de los años, pues te cuestan nada y menos, que no me costó 5€ en su momento, y es un juego como la copa de un pino, a mí me encanta. Y trofeos y demás es. En fin, vamos a jugar el normal, o sea, normal, pista, así, y vamos a jugarlo. Por cierto, muy atentos a esta imagen, la de Cain y Nabel, por si no habéis visto el juego o en ningún otro sitio, Cain y Nabel, la dualidad de hombres, o de al hombre. ¡Mira lo que he encontrado! No lo toques, tío, te va a matar. ¿Cuánto falta para que llegue el jefe? Llegará. Rayleigh dice que ha visto al murciélago. ¿También está aquí? ¿En Arkham City? ¿Por qué iba a venir aquí? Tenéis que calmaros de una vez. ¡Spatman! No. ¿Qué diablos? Siento decepcionaros, chicos. Soy solo la pobre de mí. Por cierto, las voces están que te cagas de alto. Ahí, mucho mejor. Bueno, los controles, el juego lo hace Warner Bros. Si no os acordáis de qué juego lo hace también Warner Bros., es el Sombras de Mordor, el Tierra Media. Y también podéis ver que podemos ejecutar movimientos especiales cuando tenemos un combo. Defendemos, contraatacamos y básicamente es el sistema de combate como Shadow Mordor. No tiene más, es una copia de una del otro. Sigo como escuchándolo demasiado fuerte el audio. Música bajamos un poquito más. Los efectos especiales sirven por debajo de la voz. De la música. Bueno, habéis visto que el casco mantiene el látigo y demás. Vamos a abrir la caja. ¿Con qué intentas jugármela, eh, Harp? Pues de eso nada. Park Row. Quita tus sucias zarpas de eso ahora. No, 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 no. El juego no aparecerá en directo para explicar su repentino interés por la política de Gotham. El famoso playboy millonario nunca se ha distinguido... Multimillonario, Big. Los millonarios están pasados de moda. Puto amo. Roksteady. Intocable, que buena película Cierre Arkham City, está fuera de control Cerrarla, antes de que acabe esta noche seré un héroe, igual que tú, Batman Inicie una campaña para cerrar Arkham City y hacerte Goth, una ciudad segura Recuerda que hay desobjetivos de Orkari Rodeadle Arriba las manos a Quain Tenemos a Wayne Así, sin anestesia de Ina Debería darle las gracias Capturar a Bruce Wayne es mucho más fácil que a Batman Y ahora que le tenemos, el protocolo 10 ya puede empezar Será mi legado ¿Veis a Bruce reflejado en los ojos de los cristales? Y si intentas detenerme, te garantizo que todo el mundo conocerá tu secreto Estoy atado, como podéis ver Encadenado, veis la cadena Coño Se que se encendía la luz, pero no así, por Dios Vale, hop Ahora, como podéis ver, el triángulo se contaca, triángulo Y Me impresiona que no sangre Bienvenido a Arkham City ¿Qué haces tú aquí, Wayne? ¿Has matado a tu mayordomo? Aquí dentro vas a morir Vas a ser mi esclavo, Wayne Eres mío Al suelo Ahora ¡No! Si ahora me hagan un tiro ¿A qué estás esperando, Wayne? ¡Fila A! ¡Vamos! Fila A La vez está toda llena O sea, no sé Madre mía Venga, quita Grandullón Que parece Tiny de The Walking Dead Estupendo Bajad las armas Son anti-rejector de metales Y sí, ha habido un pequeño lagazo ahí Hugo Strange No puedo creer Nuevo prisionero Bruce Wayne Que bien Ahí estaba yo Informándole a tu rollo de rueda de prensa Y ahora estamos los dos aquí Supongo que eso te enseñará A no meterte en política, ¿verdad? Escúchame bien Cuando abran la puerta Que no te entre el pánico Quédate cerca de mí No pienso hacerle caso a un tío Que no se ha peleado en su vida Mantened la calma Intenta ensustarlos Lo siento, tío Aquí es, sálvese quien pueda Bueno, nosotros pasamos de esta gente Y como podéis ver Pues le parte el brazo No duda este hombre Ayúdame Ahora, ¿no? Ahora quiere que te ayude Me ha dado un palo ese hombre Joder, macho A dormir Y ya está Como si nada Pisotón en la cabeza Cuatro puntos Desparadrapo A despertarse, Wayne Oh, ¿qué te pasa? ¿Quieres que llame a tu mayordomo? Carver pot Oh, ¿te acuerdas de mí? Qué detalle Tu familia destruyó a la mía, Wayne Esto es... Buah, mirad el pelo Qué pasada Digamos que es una venganza La antigua usanza Es que no Ven, anda A pingüinear Bueno, y como podéis ver también Tenemos... Combos Ahora mismo aquí no salen Ahora Con mucho cuidado Ahora sí ¿Veis? Ya tenemos vida Pasa que este juego A la hora de los combos Es muchísimo más exigente Que los... Joder Que los tierra media Porque los tierra media Podías escabullirte un poquito En el sentido de Uy, están a punto de atacar Te van a... Atacas ¿Vale? Haces así Y están a punto de darte Pues usas triángulo Y te desciendes Tengo que subir más arriba Y contactar con Alfred Ok Sube al terreno Se corre con la A Espérate Espérate Porque... Corre Trepa Con... Hala Que gusto me he quedado Por Dios En fin A lo nuestro No sé en qué momento De la historia Estamos realmente De... En serio Por favor ¿Por qué noto siempre La música Tan sumamente alta? La música es épica Pero tampoco es para tener La del 200 A ver si así Más o menos ya Alfred ¿Quieres mi posición? Más o menos señor Hay más interferencias De lo normal Necesito una entrega inmediata En la azotea del edificio De Ace Chemicals Estoy yendo hacia allí Por supuesto Uh, Life Nudes Bien Este es para la alto Del edificio de Ace Chemicals O sea este Este es mi primer juego De Batman O sea de la nueva De esta He visto tu encarcelamiento En las noticias De la noche Que te arrestaron Era parte de tu plan Desde el principio No exactamente Aunque he podido hablar Cara a cara Con Hugo Strange ¿Y qué tal ha ido? No muy bien Sabe que Bruce Wayne Es Batman También me ha dicho Que algo llamado El Protocolo 10 Le hará famoso No puedo salir De Arkham City Hasta que sepa que Nos podemos agachar Cuando nosotros queramos Igual Igual que los controles Del Shadow Mordor No estoy igual De optimizado De bien Que Shadow Mordor Pero bueno Y aquí es donde te dan Tu primer logro Pues en la Play Normalmente los logros Son iguales Soy Batman Ahí me lo han dado Y lo he desbloqueado Soy Batman No sé en qué Batman Está basado este Alfred Le he quitado una llave Descodificadora A un Guardia Tiger Voy a colarme En sus comunicaciones Uh, lo del razador este Ya ni me acordaba Bueno, con el stick izquierdo Movemos una frecuencia Y con el derecho Otra ¿Veis? Sencillo A todas las unidades Aquí Tiger Aire 4 Tenemos confirmación De que la presa 4-0-1-1 Está en los juzgados Repito Catwoman Está en los juzgados Está en peligro ¿Os acordáis de El objetivo Está en peligro Del juego Creemos que piensa matarla ¿Cómo debemos proceder? Bajad las armas Dejad que dos caras Se diviertan Entendido Eso no suena Nada bien No, señor La predilección Del señor Dent Por todo lo binario Podría oírle Muy bien A la señorita Kyle Si hay una persona En Arkham City Que sepa Qué está pasando De verdad Es ella Tengo que encontrar A Catwoman Enseguida ¿Eh? Bueno Vigilancia local O sea Podemos escuchar Más o menos Las cosas que ocurren Por aquí Y si sostenemos El botón A Podemos planear Y Exactamente Si cogemos En plan Para abajo Y para arriba Pues O sea Un trofeo de Riddler No Yo quiero la garra Listo Hola caballero Hola caballero oscuro Eso te ha parecido fácil Estaba previsto Uy Que hacerlo todo Aquí en medio Parece un procesor Te arrepentirás De intentar vencerme Resolverás mis acertijos Y coleccionarás Mis trofeos Tal vez no quieras Pero debes hacerlo ¿Quién mejor que Riddler Para hacer los coleccionables Del juego? Riddler es acertijo En fin Ahí está nuestro objetivo Nuestro objetivo también se marca Como una Bad señal Desde ahí arriba Y ahí están nuestros enemigos ¿Cómo se miraba? Este zoom Se centra Se puede seleccionar Te agachas Como era la visión De detective Tío No es que pueda seleccionar Lo que queremos Bueno me ha pegado Una paliza esta gente Para toda planeando Eh quieto Vamos a intentar hacer un combo Ahí 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 Ya estoy cogiendo fluidez Bueno este es movimiento especial Que ya sabéis que Aniquilamos a un enemigo De un solo golpe Y obviamente Cuanto más Cuanto más cargamos El medidor de combo Pues más Más dañacemos Venga vente Ah y está la paliza Que me encanta Una pasada Bueno hemos terminado La pelea Y nos da la experiencia Que sea Multiplicada por el combo Máximo que hayamos conseguido Bueno Vamos a entrar adentro No recuerdo Que se entrará por aquí O sea Pensaba que tenía que entrar Por otro lado Os lo juro Por arriba Vale eso está cerrado Vale eso está cerrado Que lento eres idiota Ya hemos empezado Vale también está cerrada La puerta esta Pues solo puedo ir por arriba No recuerdo Se abre la sesión Ojo y Esta dos cara Harvey Dent Con los carteles de Del tío este que te reclutó El tío Sam Miedo Así es como nos respetarán Tenemos que demostrarles Cómo hacemos las cosas Pero debemos ser justos Al fin y al cabo Esto es la casa de la justicia A la mierda La justicia Mátala Y todos nos temerán Traigan a la acusada Tú sí que sabes Dejar a una chica Colgada Harvey Eh ¿Te has hecho Unos retoques? Eso es por robarnos A nosotros No nos roba nadie Lo siento He sido una gatita Muy mala Desátame Y te lo compensaré A ver si la moneda Cree que estás diciendo La verdad Este juzgado Abre la sesión Vale Tengo la biografía Del personaje Podemos abrirlo Coño Con el puntero aquí en medio La parto Lo juro que la parto No es verdadero Harvey Dent Criminal Profesional Gotham City Ojos azules Castaño gris Un centi... Coño Mide igual que yo Un metro ochenta y tres Setenta y dos kilos Pues que es lo que pesa Exactamente igual que yo También Detective de cómic Y todo el rollo Y bueno Fiscal de distritos Alvidera Madera Uno de los mayores aliados De Batman En Gotham Pero Bueno Hasta que el criminal Le lanzó ácido en la cara Hasta que un criminal Le lanzó ácido en la cara Dejándole una espantosa cicatriz Las heridas Fracturadas en su mente Renacido como dos caras Un maestro del crimen esquizoide Obsesionado con la dualidad Su antiguo amuleto de la suerte Un dólar de plata Trucado con dos caras Quedó dañado por un lado En la agresión Y Den lo ha tomado Como un reflejo De su paz Medio desfigurada Lanza la moneda Para decidir la suerte De sus víctimas Boscara está prosperando En Arkham City Animando a los presos A unirse a su banda Utilizando auténticas técnicas De campaña Y tiene la mirada De su cara Desfigurada como Con horrible cicatrice Muy hábil Con sus dos semi-automáticas De 45 Obsesión psicopata Básicamente Por la dualidad Y el número 2 Recurre a su moneda De un lado desgarrado Para decidir Sobre cuestiones de vida O muerte Hostia Que de personaje Ya tenemos de Me cago en el puto Puntero de mi mierda Tío Esto como verlo Cada vez que Oh Aquí atrás Vale Tenemos a Batman Bruce Wayne Alfred El pingüino Vicky Bale Vicky G Catwoman Jack Raider El reportero Máscara negra Ridley Hugo Strange Y estos son los Personas que tenemos De momento Desbloqueados Bienvenido a White Edge White Edge Mejora de pantalla De selección de White Edge Vale Esto es para mejorar La pantalla Y los acertijos de Riddler Y aquí tenemos Historias de Arkham City Orden Orden La clave es cargarse Al matón De la pistola Sin él El resto de la sala No será un problema No, 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 no Corren Está aquí Parta de mi camino Nuestro amigo Batman ha llegado Oh, tío Lo he hecho No quería hacer esto Quería hacerlo En sigilo Me cago en Pata planeando Ya está Quería hacerlo todo En sigilo Pero es que claro Todavía no sabía Cuáles eran los botones Del sigilo Es que estás jugando Con esos tíos Ya está, ¿no? Ahora sí Bueno, pues ¡Hostia! ¡Hostia! Con esta no Es hora de morir Voto por aplazar La ejecución Sin pistola ¡Qué pena! Esto va a doler Dos pistolas, zorra Por siempre Creía que eran los gatos Los que tenían nueve vidas Va tanto FPS La animación esta, ¿eh? ¿Cómo lo llevas, Harv? Ven con la gatita ¿Nunca te han dicho Que estás lleno de sorpresas? He pensado que necesitarías Me ayuda, Selena Tienes razón Me he roto una uña ahí dentro Muy graciosa ¿Y qué necesitas, superdetective? El protocolo 10 ¿Qué sabes de eso? Nunca lo he oído Eso no es lo que quería oír Y The Strange No me fío de él Desaparece durante años Y de repente le ponen al mando de Arkham City Se rumorea que trabaja para el Joker Y están planeando algo muy especial Solo para ti A lo mejor eso es el protocolo 10 Brilla, brilla, murcielaguito Brilla, como mato a tu gatito El exfiscal del distrito Ha dicho algo sobre ¡Oh, qué diablos! Nos vemos pronto, Batman Buah, esta escena es la polla ahora Este sitio es peligroso Me gusta ¿Estás esperando un beso? Era el Joker Aquí no estás a salvo Nadie lo está Nueve vidas, ¿te acuerdas? ¿No eran siete? Baño de ácido, logro desbloqueado Tengo que localizar por dónde entró la bala Y dónde impactó Vale Ah, mira, con un toque de LLB Si no te pillamos nosotros Joker lo hará Este es Harviden, ¿no? Vamos a hablar con él Tenías que haber acabado conmigo, Batman Saldremos de aquí Y volveremos Tengo cara de miedo, Harvey Deberías El destino es lo único que importa Y si la moneda dice que ha llegado tu hora Me comen los huevos tú y tu moneda Mira, un huevo para cada una En fin, vamos a analizar la balística ¿Dónde está el disparo? Aquí, mira Esto es la polla, tío El mod de active es... La bala vio contra el suelo aquí A ver, ¿por dónde entró a la sala? Pues por ahí La trayectoria de la bala Me llevará hasta el tirador El mod de active es luego en el Arkham origin Lo mejora... Cremita Ya os hablaré de la cronología de los Batman Arkham Ya, hemos desbloqueado al Joker La biografía del Joker Por cierto, por aquí Porque dice el origen del disparo del francotirador Sí, sí, voy, voy Que nos queda cinco minutitos de vídeo Y quiero que veáis esto El protocolo 10 comenzará en 10 horas Bueno, ¿tengo ahí el batalante del elegido? Sí, tengo el de control remoto Aquí está tronando Bueno, lloviendo, mejor Y bueno, podéis ver que hay una caja de fusible Que esa caja de fusible abre Abre esta reja Que esta reja al mismo tiempo Conseguimos un trozo de Riddler Y aquí tenemos al señor hombre del calendario El día de San Patricio Esperemos que el río siga siendo verde Y oculte toda la sangre que hay bajo la superficie Bueno, en vez del calendario Básicamente es un reto Que tienes que iniciar O sea, tienes que venir a hablar con él Los días que están marcados en el calendario El 1 de enero El 14 de febrero San Valentín 17 de marzo 1 de abril El 13 de mayo 17 de junio 4 de julio 30 días tiene noviembre Puedes callarte, por favor 17 de agosto 3 de septiembre El 31 de octubre El 22 de noviembre Y el 25 de diciembre Claro que el año bisiesto Llega y se queda Cada 4 años viene Bueno, pues si venimos a hablar con él En estas fechas Nos da un logro Y como que se escapa No sé, no recuerdo muy bien Lo mire todo en su momento O sea, ya hace años Y prácticamente Pues tenemos aquí el Batarán Televigido Vale Que, espérate Quiero ver Vale, con el doble este Se... Se... Da para atrás Vale Como podéis ver Algunos retos Son un verdadero Coñazo Otros no Otros son muy sencillos Por ejemplo Este es bastante coñazo En verdad Y he visto aquí Jejeje Otro trofeo Hombre del calendario Me he desbloqueado Ahora su biografía Y hemos conseguido Punto suficiente Para subir de nivel El puto El puto Buntero Al final lo quitaré Seguramente Del OBS Bueno, como podéis ver White Edge Estos son Nuestros movimientos Y podemos mejorar El batraje Los dispositivos El combate El depredador O algunas cosas De Catwoman De Catwoman Obviamente no vamos a tocar Nada Vamos a ir con Batman Y... ¿Qué voy a hacer exactamente yo? Vale Podemos mejorarnos Ataques críticos Combo especial De Batbandada Dispositivo No podemos mejorar Nada de momento Y podemos mejorar La coraza antibalas Coraza de combate Y ataque de onda Vale Esto es para caer en pico Y todo el rollo ¿Qué hago, tío? Me voy a mejorar El antibalas Creo yo que es lo mejor Y ya está ¿Veis que tengo más vida Para resistir las balas? Bueno, pero aquí saldríamos Por la puerta trasera Del... Del ayuntamiento Y lo que tengo que enseñar De esto Es que... Ah, bueno, mentira Pero esto es el... Este ayuntamiento Quiero enseñar el mapa Por fuera ¿Puedo dispararle con un... Un batarán? Y sin muta Bueno, con el RB Con la batgarra Pues llegamos a los sitios No es muy complicado Bueno, se supone que ahora No podemos salir por aquí ¿Verdad? Algo así Correcto Está cerrada Ahora por aquí creo Que había otra salida ¿Puede ser? Sí, podemos salir Por aquí arriba O por ahí atrás Por atrás habrá... Habrá no Hay más trofeos Y más cosas ocultas No vamos a hacerlas ¿Sigue ahí dentro? Eso creo Se oye alguien ahí dentro Cierra bien esa puerta, tío No quiero verme cara a cara Con Batman Vale, modo sigilo Eliminación en combate Ok Vamos Se ha montado una pelea Ah, vale Eliminación del suelo Es con... Agacharse y el triángulo Uy, va a estornudar Ay, perdón Hace tiempo ya que no estornudaba Bueno, ¿Veis? He usado... El movimiento de eliminación Y no... Tengo que estar de frente Apuntando Y uno menos Ala Bueno, si hubiésemos salido por detrás Hubiésemos salido por aquí Espera, tenemos que subir Hubiésemos salido por aquí Como podéis ver Allí hay alguien Hola, ¿qué tal? Eres la última persona Que esperaba ver aquí ¿Qué has hecho? Mejor no te lo cuento ¿Quién eres tú? ¿Quién era, querrás decir? Aquí dentro no eres nada Ahí fuera trabajaba en la empresa Que llevaba a la seguridad De este sitio Sí, y yo No me lo digas Strange os envió aquí Sí, ese pedazo de cabrón ¿Qué diablos he hecho yo? Es evidente que sabéis algo Que no deberíais Intentad averiguar qué es Y no dejéis que nadie os vea Bueno, pues Como podéis ver Hay criminales de todo tipo Está Joker Está Dos Caras Uh Tengo el... Sí, tengo el gel explosivo Y pum Y aquí tenemos esto Tenemos un trofeo de Riddler El muro de contención Que rodea Arkham City Está prohibido Para todos los prisioneros Vale, aquí tenemos que darle La expresidad a eso Y estos morados O sea, estos creo que necesitábamos Antes hacer algo O conseguir X trofeo Para conseguir los rojos No recuerdo muy bien Ya lo iremos viendo A medida que avancemos Bueno, otras cosas Que deberíais saber del juego Llamáis ya 32 minutitos del vídeo Vamos a ir dejándolo por aquí Mira, ¿veis? Ey, ey, ey Ahí este tío ha muerto Ha estado fallecido ¿Por qué ha fallecido? Por esto Porque ha tocado la reja esta Y se ha electrocutado Pierde un montón de vida Con las electrocutaciones estas Entonces, ahora nosotros Con el Batalán este ¿Veis? No, me he equivocado el botón Uf, menos mal Ah, vale Este es de desbloqueo Vale, vale Tenemos que coger El codificador este Vale, todavía no puedo Uf Todavía no puedo desbloquear esto Necesito un nivel más Del codificador este raro En fin, vámonos Se me hace súper raro Después de jugar al Tomb Raider Y jugar al Al Mordor Que son así los tres juegos Que he jugado últimamente Con mano Se me hace súper raro Los controles de Batman Pues más o menos Podéis haceros una idea De cómo Cómo es este juego ¿Veis? Y tenemos que ir hasta allí En fin Ahora os voy a dar un poquito De clase de historia Para terminar el primer episodio Aquí podéis ver Que es mi objetivo Mi destino Voy a quitar el El puntero Voy a quitarlo Confirmado Tal y como terminemos El juego O sea también Como termine de grabar Voy a poner para que no se pueda ver El juego Para que no se pueda ver El de este Lo que estaba diciendo Como podéis ver Esto es Arkham City ¿Qué es Arkham City? Arkham City Os tiene un poquito De clase de historia No sé en qué momento De los cómics Se sitúa y demás Pero lo que tengo entendido Es que hubo una especie Terremoto Por ejemplo La tercera película De Batman Arkham No Arkham no A Batman Renace Batman Beijing Algo así No me acuerdo Las que hacen las películas Christian Bale Christian Bale no Ese creo que es El jugador de fútbol El caso El actor se llama Bale Que hace las palabras De yo soy Batman Pues ese Pues la última película Es como una especie De pelea Pelea Digo pelea De una especie De guerra Que se destroza Se destroza La ciudad de Gotham Gotham City Entonces ¿Qué ocurre? El primer juego Cronológico De este O sea El primer juego De esta saga Es el Batman Arkham Arkham Asylum Arkham Arkham Asylum Que eso es Un manicomio Que está aproximadamente Por aquí Si veis la islita Que hay debajo De aquí Pues aproximadamente Por ahí está El Arkham El asilo de Arkham Y ahí se Reclutaban todos Los presos Todos Absurdamente todos Entonces ¿Qué ocurrió? Ocurrió que de repente Había un exceso De presos Porque Batman Se los encerraba A todos El pingüino El joker Dos caras El otro De la moto A todos Entonces ¿Qué pasa? Como esta ciudad Antigua Estaba Derrotada Estaba En derrumbamiento Pues cogieron Como podéis ver Toda la litografía verde Todos los puntitos verdes Lo cerraron Y le llevaron Unas Unos muros Y esta ciudad Este trozo De la antigua ciudad De Arkham De Arkham No de Gotham Pues se basa Para los presos Porque si os doy cuenta ¿Veis? Como estas ciudades Y demás Están todas En plan Está todo En plan Roto Mientras que Esa ciudad ¿Dónde veis allí? Está nueva Es más De hecho Se ve la Industria buena Ahí arriba Esta es la antigua Torre O sea Que esta es la antigua Ciudad de Gotham Y como está En derrumbamiento Y está mal Pues aquí Se dejan a los presos Ahora que he jugado A juegos Con mapas Muchísimo más grandes La verdad Que la veo Súper pequeña La ciudad Que irónico todo Que reflexivo Que profundo Y el primer juego O cronológicamente Dentro del universo Dentro del lore Es el Batman Origin Arkham Origin Que se sitúa En esta ciudad Pero antes de que La ciudad Se Se Derrumbara Se derrumbase Entonces El Origin Cuenta que ocurrió Antes de ese sitio Se realizará entregas de comida En los puntos designados A lo largo del día Las entregas de comida Solo se realizarán A esas horas ¿Es frío? Claro que tengo frío Aquí fuera Estamos como a 10 bajo cero Tranquilo tío Solo era una pregunta ¿Quién era esa señora La que se han llevado a rastras? Uh He enseñado Una señora a rastras Por cierto Ahí veis la balística ¿Veis? ¿Cómo está aquí? Más probable Últimamente No está tan contento Como siempre ¿Crees que los rumores Son ciertos? ¿El qué? ¿Que Harley Era antes un tío? Nah Eso de que jocas Mira con este botón Hay botones que Podemos asignar Rápidamente Las armas rápidas Por ejemplo La batgarra se asigna Con Con el T y el triángulo Rápidamente Con este botón Marcamos Un Un explosivo De estos Y con el Mira con el L y el círculo Sacamos el El criptográfico Este rápidamente También Con este Y la Aquí No hacemos nada Estoy en la iglesia Parece que Harley Queen Está dentro Esa horrible Mujer Le estará tendiendo Una trampa Seguro No te preocupes Alfred Queen Nunca fue muy lista Todo irá bien Además que no Pero era psicóloga ¿Eh? Queen Mira Harley Queen Toma aquí Un De este Uuuh Doctora Harley F. Queen Criminal profesional Residencia Gotham City Ojos azules Rubia Peso 1 metro 69 No peso No altura 1 metro 69 Peso 56 kilos En cada teta Primera aparición Harley Queen Número 1 Octubre de 1998 Bueno Tenemos aquí Toda lo que es Su historia Psiquiatra de Arkham De Arkham Del asilo Y Su ponente de fuerza Y aguanta Habilidad gimnástica Superior Desprecio Sobre la vida Estupendo Tenía un tatu Del Joker En En los En los Bajos En fin No entretengo más Este ha sido el primer episodio De Batman Arkham City Espero que os haya gustado Que apoyéis la serie Que me hace mucha ilusión Grabar este videojuego Y nos vemos mañana Con más Un saludo Y hasta el siguiente video Adiós